Seguramente a ustedes les sale por ahí el encapuchado que está transmitiendo en vivo. Buenas tardes a todas las personas que se vayan a conectar. No sé cómo están las redes, no he revisado los últimos videos, pero imagino que la cosa debe estar caliente por ahí, con relación a todos estos temas. Bueno, esperemos que Diana Asit, Bonacera, José Garcés, buenas tardes. Un rey libertario, bendiciones maestro. Diana Asit, saludos desde Italia. Raúl Acanda, un abrazo hermanazo. Padre de libertad, buenas tardes para todos ustedes que se están conectando ahí. Javier Montano, Raimel de Arma, Rubén Artile, Eleuterio Regalado, Diosdado Hernández, Ali Ibarra, saludos desde La Habana. Saludos para ti, Ali. Yo lo llamo por su nombre. Un rey libertario, el Chili, bendiciones. Tú eres el Chili. Eliezer, Eleuterio, Angélica Díaz, Ángela, ¿cómo estás? José Cárdenas. Raimel de Arma, saludos, saludos. Saludos, Raimel. Yo lo llamo por su nombre. Magaly Kundora, hola, desde Miami, hola, Magaly. Sí, ¿vieron el look que me eché? Esto es el color de la ropa de construcción aquí en Estados Unidos. Es para que te vean. Juan Peñalbert, saludos, Capucha, ¿cómo está la tropa? Bien. Buenas tardes, maestro. El Chili. No, maestro, saludando al Chili. Ah, bueno. Llevo resto esperando su directa. Eh, pensando en Argentina. Patria y libertad, ¿cómo usted ve el tema político en Argentina? Prefiero al PSC que anexión con USA. No quiero Cuba, sea Puerto Rico. Así dijo el Capucha del G2. Y lo repito y lo repetiré siempre. Eh... Eh, no, no me toquen esas fibras a mí. No me toquen esas fibras a mí. Vendepatria. Eh, se acabó, se acabó el saludo. Se acabó el saludo. Eh... Esos son vendepatria. Eso es como que yo regale el par de perros llenos de pelo y baba porque se pasan el día entero ladrando y yo no puedo contener su ladrillo. Tengo que soportarlo. Miren, están calladitos hoy. Tengo que soportarlo porque esos perros... Agustín Locuante. Saludos desde Chile. Saludos, Agustín. Karina, hola. Hola, Karina. Hola, ¿cómo está la gente por ahí? Eh... Miren, eh... Caballero, eh... Yo quisiera saludarlos a todos. Yo sé que hay gente nueva que se está incorporando. Personas que nos están viendo. No sé si este muchacho, esta persona que nos saludó, o es chileno, o es un cubano que está allá. Eh... No sé, Yayito, la carne, o la hermano, o la Yayito. No sé, son tantas cosas. Yo acabo de bajarme de este camión. ¿Qué? No me he bajado todavía. Estoy en él. Eh... Estoy encantada con su directa. Las empecé a ver, a conocer por mi esposo. Gracias, gracias. Por favor, dame una opinión seria con fundamentos sobre qué cosas esta persona. Tengo el honor de saber su nombre. Raimel Lea. Jeje, jeje, jeje. Jeje, jeje, jeje. Jeje, jeje. No, esto no... Jeje, jeje, jeje. Están fuertes los apagones en la isla. El mejor de las redes de capucha. Raimel Lea. Jeje, jeje, jeje. Daniel, bonito nombre. Jeje, jeje. Esto es increíble, cabrío. Jeje, jeje. Jeje. Los comunistas. Jeje, jeje. Yayito, la carne. y leonardo rodríguez para esto dime algo de las yucas que sembró como van todavía las yucas se echan entre 97 y 9 días para salir son santín tengo 10 años me saluda a ver este de 10 años por favor me escribe de nuevo esta personita de 10 años angélica y allí tos raymel de arma se te quiere raymel se te quiere esta persona está que me escribió que tenía 10 años que va muy rápido el chat alguien me dijo tengo 10 años me saluda por favor el dibujante 24 y yo este aquí en el edificio andan los patos silvestres con paticos nadie se los come en cuba ni leche yo es terrible vamos a tener una directa larga ojalá que nadie me interrumpa hoy el dibujante 24 soy yo pero el dibujante 24 es el de los el que dijo que tenía 10 añitos y no me saludo soy valentino el hallito la carrera rapidito vas tú leyendo vas de ir con ese hallito la carne no crea que usted es socio mío le voy a permitir esta calimatía el dibujante 24 6 un saludo para ti dibujante gracias por estar ahí con esos 10 añitos eres cubano y no gracias gracias escribe consejo y ok peter pan antonio rodiles tu opinión que antonio rodiles este antonio rodiles el disidente cubano bueno pero alguien me explicó me preguntó sobre argentina sobre que mi ley hablará en el congreso hoy profe ya no pintas todavía no maestro que piensa de los rusos y lo que dicen de usar armas nucleares rodiles el de la disidencia claro yo sé daniel ya no pinta no todavía no pinto y saludos desde dalas texas lázaro antonio pérez habla de la anexión el chile cuál es el tema de hoy maestro bueno sé yo iba a hablar de el poder de la tiranía en materia diplomática para que la gente supiera que no es tan fácil la cosa como la gente a la vez pero imagínate el himno que usted compuso el himno está por ahí guardado va a ser rapidito pasaremos de una dimensión a otra leonardo rodríguez usted que ve el tema político como usted ve el tema político argentina bueno e el pueblo argentino está cansado el pueblo argentino está cansado fueron no no han sido veintitantos años del kirchnerismo la gente está equivocada con esto la desgracia de argentina viene de los días de el heraldo juan domingo perón y y habita pero y alfonsín fue un desgraciado más el comunismo el comunismo se asentó en argentina y fue alimentado secretamente por la habana entonces mi ley la tiene dura en argentina porque haría falta una acción como la de bukele entrar al congreso con el ejército y obligar los a punta de pistola como hizo bukele cuando el congreso salvadoreño no los quería financiar 120 millones de dólares para reforzar con técnicas capacitación y entrenamiento a la fuerza armada y a la policía para comenzar a componer el y contener el crimen organizado todas las gobernaturas de todas las provincias argentinas están podridas y el dinero que cristina los kirchner tienen lo tienen desde que estaban eran gobernadores creo que en la provincia de mendoza se me han recordado hace 30 años ya esa gente viene robando y hay mucho vago mucho aragán mucho delincuente y mucho enganchado del gobierno argentino y ahora viene mi ley con nuevas ideas y está atrapado en dos fuegos en una juventud que ha nacido y que está echada a perder pero que quiere cambios y en una ancianidad decrépita que el dinero no le alcanza para vivir pero que vienen arrastrando una cadena psicológica y sociopolítica desde el peronismo entonces viene este hombre corregir los errores de todos estos gobiernos populistas que corrompieron e enriquecieron para caerse en el poder a toda la clase empresarial a empresarial argentina hay que recordar el escándalo de o de bridge en los días del gobierno de cristina que también o de bridge corrompió el gobierno de dilma rousseff y corrompió a llanta humala y corrompió a rafael correa y corrompió a evo morales y corrompió el gobierno de colombia y corrompió al gobierno de venezuela y corrompió el gobierno de panamá y o de bridge acabó con todos los gobiernos los gobiernos de la región comprando licitaciones públicas para quedarse con la obra pública de todos los países latinoamericanos y a cambio sobornaba dado una coima una prima a todos los gobiernos y por donde se hicieron rico todo es kirchner y todo lo que está hoy en argentina y mi ley viene a cambiar esa situación y el mal está enquistado en argentino porque el comunismo ha ido el comunismo comienza pero el comunismo un sistema tú ves todos los piqueteros argentinos bueno el trabajo de toda esa gente es formar el que ellos reciben de la internacional socialista de todas las centrales sindicales argentinas que viene de los políticos y de la corrupción política dinero para formar todo ese desmán y todo ese desbarajuste político para desestabilizar políticamente al país esa es la misión de todos los piqueteros esto y mi ley la tiene extremadamente dura todo el congreso argentino en su totalidad 90% es parte de la casta del populismo la ley esta de ómnibus que él quiso pasar que no pasó que tuvieron que retirarla fue impopular porque está afectando el dinero de toda la gobernatura y aunque tuvieron un superavia ahora en los primeros meses de gobierno lo tuvieron simple y llanamente porque el tipo recortó todo el gasto público inclusive dijo que hasta la coima la iba a suspender y que la televisión pública tenía que competir que él no iba a usarla más la pauta como le dicen argentinas y el hombre está en una situación que o los argentinos como patricia bullrich que tiene en su poder la cartera del ministerio del interior se ponen las pilas y empiezan a meter presos gente a dar palos o el comunismo va a acabar con argentina porque ya la sociedad está minada y la habana está pagando y está organizando para que desestabilicen el país como hicieron en bolivia cuando le desestabilizaron el país a Añez a aquella mujer que hoy está presa porque los comunistas se infiltran en las sociedades van a los barrios pobres les pagan, les dan unas facturas de comida y hacen lo mismo que han hecho en Venezuela con el ascenso de Petro y hacen lo mismo que hicieron en Ecuador con el ascenso de Correa y con el ascenso de Chávez y demás y demás y demás cuando le dieron el golpe de estado a Hugo Chávez Fidel Castro mandó a su gente a los cerros Chávez no ha renunciado Chávez no ha renunciado Chávez no ha renunciado era el lema que repetía la inteligencia cubana infiltrada en todos los barrios pobres de Caracas, Venezuela, Maracaibo La Guaira y todos los lugares así donde había mayor concentración de chavismo y se volcaron a las calles obligaron a Pedro Carmona Estanga y a los golpistas a devolverlo después que lo tenían allá en la base Urchila que lo iban a cepillar entonces América Latina es el traspatio de Estados Unidos para sus temas políticos migratorios y económicos pero también el traspatio de la tiranía de La Habana para desestabilizar la región y la internacional socialista que opera desde La Habana y que tiene minado todos los sectores de izquierda en Latinoamérica desde los sindicatos hasta la iglesia sin olvidar las madres de la plaza de mayo y demás y demás y demás por citar alguno han minado a la sociedad argentina y el mal en Argentina caminó demasiado toda la sociedad argentina está podrida y un grupito reducido de hombres así que son un rayo de luz se tienen que enfrentar a la oscuridad de más de 50 años de gobiernos populistas en Argentina que como te dije empezaron en los días de Juan Domingo Perón entonces la sociedad argentina ha ido caminando, 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 caminando hacia la decadencia y estamos en un punto en que Javier Milay va a tener que pedir al Congreso una suspensión de las garantías constitucionales y va a tener que aplicar la política Bukele y va a tener que descansar todas las formas de gobierno y la única manera que Javier Milay tiene para hacer eso es someter al referéndum popular su plan de reajuste económico para consultarlo con el pueblo y cuando el pueblo le dé un voto de que sí la ley tendrá que pasar automáticamente por encima del Congreso y tendrá que por decreto de facto hacer cumplir la ley sin contar con el Congreso porque en Argentina a diferencia de otros países latinoamericanos si el Congreso argentino no te da la el beneplácito tú no puedes gobernar no importa que te haya elegido el pueblo de Argentina tiene que ratificar el Congreso argentino tu ascenso a la silla presidencial a la Casa Rosada como le dicen ellos porque los olivos es la residencia del presidente Javier la tiene dura pero la juventud argentina distinta yo veía cuando Javier Milay andaba por las calles como los chicos los pibes como le dicen ustedes salían en masa por miles a tirarse fotos con Milay y Milay es un fenómeno es un fenómeno mediático político Milay hace cinco años empezó sin nada y se ha convertido en la figura más cimera de la política argentina igual que Agustín Laje y y el hombre atrás formado la sociedad argentina y Milay es duro Milay es un hueso duro de roder si Patricia Bullrich que es la que tiene la fuerza del orden interior se queda a su lado y el Ministerio de Defensa se queda a su lado el Congreso tendrá que ceder obligatoriamente que es lo que está pasando que los gobernadores de las provincias no quieren hacer que pase la ley esta de ómnibus como le dicen en Argentina porque se va a destapar la caja de Pandora y la olla de grillo y cuando empiece la fiscalización y empiece la Contraloría General de la República Argentina a revisar las cuentas de la gobernatura ahí se va a destapar está podrida la sociedad política argentina completa en su totalidad Javier tendrá que ir al Congreso volver a llevar la ley si no la aprueban el próximo paso es consultarlo con el pueblo si el pueblo en un plebiscito en un referéndum le da el sí la hace firmar por decreto y le pasa por encima el gobierno y se convierte en un bukele porque mira la la constitución del Salvador nada más permite una 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 elección no tiene reelección es como la constitución cubana de los 40 que nada más podía ser presidente una vez al menos no tenía dos términos la cartera presidencial no tenía dos términos tú podías ser presidente en otros términos pero una vez elegido y otra vez elegido eso en Cuba estaba prohibido y en el Salvador estaba prohibido también pero bukele lo consultó con el pueblo y el pueblo le dio el voto porque el que manda es el soberano el pueblo es el soberano porque se le dice al pueblo soberano porque es el que tiene la voz absoluta soberano el rey el que manda es el pueblo entonces Argentina está hundida pero no hay una sola manera de sacarla y es viniendo cortando desde abajo todo lo que hay que cortar y lo primero que todo hay que poner la ley marcial y coger a todos los comunistas y meterlos para la cárcel sin piedad o actúan y dan el golpe primero o les va a pasar lo que la noche de San Bartolomé si no actúa Javier Milei y se pone las pilas y da el golpe rápido se lo van a dar a él porque de que están conspirando para derrocarlo lo están haciendo y no van a usar la fuerza armada van a a impedir en el congreso que pasen las leyes para llevar al país a un estanco que desestabilice políticamente el país y entonces el pueblo se echa a las calles por la hiperinflación por el hambre por los problemas económicos y caiga el gobierno de mi ley argentina está condenada argentina nada más tiene dos caminos o se hacen el araquiri políticamente y viene el paquetazo y comienzan la reforma y viene la austeridad y vienen cinco o seis años difíciles o el destino y la suerte de argentina están echados porque el comunismo minó toda la sociedad y hay que actuar ante que sea demasiado tarde la enfermedad ha avanzado mucho en argentina ya el cáncer en argentina está al borde de la metástasis social o intervienen los químicos directamente ahora o mañana será tal vez para el pueblo argentino demasiado tarde argentina se convertirá en otra cuba un país rico destruido asolado corrompido y condenado a la pobreza y a la miseria a los inicios en los arbores en los arbores del siglo XX Argentina junto al Paraguay eran las naciones más ricas del mundo tiempo antes gobernaba Francia el doctor Francia en el Paraguay tenía la economía más rica del mundo y luego sucedió Argentina y las políticas liberales en Argentina trayeron mucha prosperidad al pueblo argentino pero a medida que empezaron a llegar los italianos con sus ideas comunistas en aquellos años difíciles donde se implantó el fascismo allá eso fue dando lugar a lo que hoy tiene Argentina la sociedad argentina está completamente minada por este pus maligno que se llama el comunismo la larga mano de la Habana tiene atrapado como un pulpo a toda la clase política argentina conspira contra mi ley la Kirchner desde la sombra ella es la hidra de la cabeza de la corrupción ella sigue conspirando y eso hay que detenerlo y pararlo cueste lo que cueste y pase lo que pase así nos pasó a nosotros en Cuba la gente a veces me pregunta pero cómo fue que los cubanos cayeron en eso es que fueron muchos poquitos pocos que dieron lugar a lo que hoy tenemos los cubanos los cubanos advertimos a los venezolanos no nos hicieron caso ahí está el chavismo 25 años de tiranía de crímenes impunes de miseria y de desolación los venezolanos advirtieron a los argentinos y estuvieron los argentinos con estos gobiernos populistas casi 20 años hoy se levanta Javier Milei y ahí está el libro de texto de lo que le va a pasar a la sociedad argentina mirá casi a La Habana miren a la 22 economía del mundo que era Cuba la cuarta nación más rica de América en sus días miren a un país con la mayor renta per cápita de este continente vean a la azucarera del mundo a la cafetalera del mundo al país que tenía la segunda reserva internacional de divisa más grande el país que tenía el peso que más valía en América miren la economía cubana que producía el 86% de todo el consumo interno en bienes y servicios hoy destruida, acabada con el 90% de su población viviendo en la pobreza total 65 años sin sociedad civil donde se persiguió a la iglesia donde se fusiló a cristianos donde se desterró donde se destruyeron conventos donde se acabaron con todos los estamentos políticos, religiosos, sociales y económicos eso que hoy Cuba vive lo va a vivir Nicaragua o lo está viviendo ya lo está viviendo Venezuela y lo va a vivir Argentina y lo va a vivir toda Latinoamérica porque los comunistas utilizan la pobreza ese es el caldo de cultivo de ellos ellos encuentran las debilidades sociales y de ahí se alimentan como los pobres son siempre una mayor cantidad y son las personas que menos información tienen y son los que menos leen y son los que menos le interesa la política son los que son más fáciles de utilizar y de manipular y por eso aparecen millones de seguidores de la noche a la mañana que venden su libertad por una factura de comida en una elección y de eso se aprovechan los comunistas y después que llegan al poder por la vía democrática socavan todas las instituciones democráticas acaban con el sistema de justicia ponen jueces corrompidos y fieles para que ejerzan justicia mueven de los mandos militares a los militares de honor y de carrera y van poniendo al populacho a la chusma a los que les son incondicionales no importa si saben o no de armas no importa si saben o no de guerra y en los principales puestos y renglones de más peso económico van poniendo a su gente y van destruyendo con sus errores la economía y van creando un mar de miseria y entonces ellos se convierten en la única tabla que flota donde todo el mundo tiene que pegarse a ellos de lo contrario se ahogan y perecen y el estado asume la función de dueño absoluto y paternalista es el que va de comer hay que obedecerle ciegamente porque si no no come es el que controla los medios de información tienes que obedecerle ciegamente porque si no tu voz es silenciada es el que controla el sistema judicial tienes que hacer y obedecer sus leyes de lo contrario vas a la cárcel porque ellos controlan quien entra y quien sale de prisión a través del sistema judicial de la Fiscalía y del Tribunal Supremo tu voz no la escucha nadie porque no hay medios de información alternativos y poco a poco la oscuridad se va apoderando de una nación y llegamos al punto en que está la sociedad argentina hoy mi ley tiene que ir al Congreso y hacer valer su poder presidencial a través de la Constitución esto es lo que tenemos y es lo que hay que hacer el que no lo haga lo voy a consultar con el pueblo si el pueblo me da el sí lo hago de facto a través de un decreto para eso tengo la Fuerza Armada tengo la Fiscalía tengo el Tribunal Supremo y tengo el orden interior y todo el que se oponga palo con él porque es mejor rojo una vez que no he colorado toda la vida es vivir o morir es lo único que les queda a los argentinos mi ley es la última esperanza que le queda al pueblo argentino para vivir y están haciendo todo lo posible por acabar con él pero les voy a decir una cosa la única manera que el mal tiene para triunfar es que el bien no haga nada y ya Dios levantó a mi ley y va a levantar a un grupo de pilares de orcones de cimientos para cimentarlo para sostenerlo yo leí hace muchos años de una escritora religiosa que dice que por oscura que aparezca la noche en este mundo el ojo del Dios del cielo mira sobre las obras y sobre los gobiernos de los hombres y allí en medio de la oscuridad más terrible manda a sus más poderosos ángeles para alumbrar el pensamiento y para sostener a los hombres que ha levantado que serán los estandartes de la verdad mi ley es el hombre que Dios levantó Bukele es el hombre que Dios levantó el presidente del Uruguay es el hombre que Dios levantó Jair Bolsonaro fue el hombre que Dios levantó Donald Trump fue el hombre que Dios levantó y al que Dios llama capacita y sostiene y las fuerzas y las puertas del infierno no prevalece ahí está el ejemplo claro del nazismo nada parecía detener aquello pero Dios lo detuvo y utilizó un elemento simple el invierno cuando Dios quiere no hay santo que ruegue y Dios quiso que mi ley llegara allí y el pueblo argentino los argentinos de bien tienen que tener en mente claro algo Dios levantó a ese hombre nada ni nadie podrá contra Javier mi ley Dios levantó a Bukele nada ni nada puede contra Bukele a quien Dios llama Dios capacita así que por fuerte que sea la tormenta al final la verdad se va a imponer queda un rayito de esperanza como siempre digo en medio de la del agujero negro de de toda esta podredumbre mortandad corrupción en la que está asumida la sociedad argentina queda un rayito de esperanza y por ese rayito de esperanza Dios va a atrapar al pueblo argentina y lo va a llevar a la luz de la verdad ese rayo de esperanza se llama Javier mi ley y Dios le va a dar fuerza claridad intensidad para atravesar la tormenta que sea porque Dios en medio de ese embravecido mar va a sostener va a sostener los brazos de Javier mi ley para que guíe con sabiduría la nave de la nación argentina hacia el puerto de la libertad de la prosperidad y de la dignidad eso que nadie lo ponga en duda los cubanos no hemos perdido ninguna esperanza los cubanos nunca han perdido la esperanza el pueblo de Cuba está pagando lo que debe es la penitencia está pagando lo que debe dice la Biblia al hijo que ama lo corrige más nada el pueblo está pagando lo que debe yo te la puedo resumir mirando la historia mirando el presente y mirando los hechos para que tú te des cuenta siempre digo lo mismo aquí cuando la gente decía que Fidel Castro se había muerto yo dije no se murió estuvo dos años y medio que no se sabía nada de él y un buen día apareció vestido de verde en la televisión y el mundo se asombró y la nación entera se convulsionó y yo decía ahí está pero ahora Dios lo va a tener vivo sin poder gobernar y va a hacer todo lo que él hizo contrario y le va a permitir ver en vida que toda su obra fue destruida por su propio hermano siempre le tuvo miedo a un golpe de estado y el hermano le dio un golpe de estado blando el hermano en vida desfenestró a todos los miembros del gobierno Fidel Castro puedo citar nombres se echó a José Millar Marruecos a Chomi a Otro Riveros Torres el de la juventud a San Pérez Casabona el de la de primero a la fe y después la juventud y a Otro Riveros lo subió para arriba para el gobierno se echó al canciller Pérez Roque se echó al secretario ejecutivo que sería el primer ministro Carlos Laje se echó a Miriam Yanet Marín la de los pioneros a Jorge Luis Sierra el del Ministerio de Transporte se echaron a José Ramón Balaguer ministro de Salud Pública Raúl Castro chapió a todo el mundo le dio un golpe de estado a su hermano en vida y le quitó a todo el poder político de en medio para poner la gente del segundo frente Fidel Castro acabó con los burdeles en Cuba eran mujeres que venían del mundo bajo que no tenían posibilidades y se prostituían muchas habían dos o tres mil en todo el país y tenía que mirar aquel gobernante soberbio en vida como hasta una doctora tenía que botar la bata ponerse una minifalda y salir a sacar la mano en el malecón para acostarse con cualquiera que pasara por allí que le diera dos dólares para comer en la nación que él gobernaba Fidel Castro hizo una ley de reforma agraria y le quitó todas las tierras a los ricos y se la dio a los campesinos los campesinos él se las quitó otra vez las tierras se volvieron ociosas improductivas se llenaron de maleza y se las quiso devolver a los campesinos y nadie las quiso y tampoco ya habían campesinos Fidel Castro bajo su régimen se condenaron a cárcel a cientos de cubanos y miles de cubanos por tener un dólar o cualquier divisa extranjera y de la noche a la mañana aquel estado que tanto persiguió como una perra tuvo que volver a comerse el vómito suyo y como una puerca lavada tuvo que revolcarse en el fango y tuvo que convertirse en el mayor traficante de olor de la noche a la mañana se rotó la iglesia y tuvo que devolverla en la misma plaza donde arengó tanto contra dios y maldijo tanto al creador y al dios del cielo en cuyas manos estaba su vida y que por las manos dios seguía vivo tuvo que traer al papa y hacer mil reverencias y reconocer la existencia del creador quitó la la vida y la tuvo que volver a poner votó de cuba a todos los pastores y después los trajo porque se estaba muriendo de hambre quitó todos los negocios y el capitalismo lo desterró de cuba y lo tuvo que volver a traer con los negocios privados que permitió y poco a poco en vida se fue haciendo todo lo contrario a lo que había hecho y al final la gusanera que un día votó que le cayó huevazo a tomatazo que las tuvo que recibir los mismos militares que se iban retirando que cogían los puestos en los hoteles las marinas y las instituciones turísticas del país ya retirados que gobernaban y estaban dirigiendo la economía a través de gabeza el conglomerado militar de las FARC que se dedica al turismo en cuba esos mismos que hacía 20 años habían sido aquellos cadetes que salían por las calles a dar palo de decirle a los homosexuales palabrotas e indecencia tuvieron que recibir aquel gusano como un señor llorarle para que le dieran la propina a ellos de maletero de mesero y decirle pase por aquí señor que quiere señor como le sirve señor y traerle un vaso de whisky servirle una copa y venir de camarero de maestres sala en un restaurante y servir aquel gusano que tanto había despreciado como un señor eso lo hizo dios para que ese pueblo pagará lo que debía el pueblo de cuba está pagando su penitencia y la esperanza del pueblo de cuba no se ha perdido porque la esperanza del pueblo de cuba es una llama que arde en el corazón del hombre que le encendió dios la llama de la esperanza no se apaga nunca en el alma de ningún pueblo nosotros habremos perdido la fe y habremos perdido el ánimo pero la esperanza nunca la hemos perdido y la vamos a perder nosotros vamos a recuperar nuestra patria el partido comunista nos los va a entregar hecha polvo pero las va a tener que entregar aquella tasa de oro le quitaron todo el ganado al pueblo de cuba para darle leche a toda la nación y hoy no tienen ni ganado ni leche quitaron todas las tierras para acabar con el hambre que padecían poco y ahora pasa hambre todo el mundo hasta los familiares de los generales están pasando hambre cogió todos los hospitales y todos los médicos y luego para que tuviera el pueblo atención médica hoy no hay hospitales no hay medicina no hay médicos y no hay quien atienda al pueblo acabó con la educación que había quiso convertir al hombre nuevo quiso hacer un miliciano un guerrillero y al final hoy las maestras son unas puticas en las escuelas que se pasan a trompones con las muchachas por un novio no hay maestro en la escuela no hay decencia no hay ética no hay decoro no hay moral acabaron con todo porque se viraron contra el dios del cielo porque le pasó lo que a nabuconozor aquel día cuando dijo esta es la gran babilonia que yo hice esto lo hice yo eh dios ni dios yo que la heredé de mi padre nabopulasar que se juntó con siaxares de media y que fueron a derrotar al rey de nínive esto lo hicimos nosotros los nabuconozores y los nabopulasares yo no le debo el poder a ningún dios y dios le dijo no me digas así hasta ahí a partir de mañana no tienes ni reino ni tú mandas aquí ni nadie te va a obedecer y tú que comías en una mesa suntuosa ahora lo que vas a comer es sobra por ahí botado va a comer hierba y te vas a comportar como una bestia y vas a eructar como una bestia y te vas a tirar vientos como una bestia delante de todo el mundo y la decencia y la ética te la voy a convertir en una basura vas a ser una bestia tú dormías en un palacio con sábanas de seda con carmesí con terciopelo ahora vas a dormir abajo del primer bejuco que me dé la gana a mí te va a mojar el rocío del cielo y no te vas a bañar más y vas a oler acá tres viejos mojados y te vas a meter siete años por ahí pasando hambre lleno de rayazos sin uñas botado todo el mundo riéndose de ti loco dando cabezazos babiando pasando hambre rayándote con cuantrasarse en cuanto monte haya hasta que a mí me dé la gana porque manda aquí soy yo y eso es lo que le está pasando el comunismo es hasta que Dios quiera ese pueblo miliciano tiene que estar ahí hasta que Dios quiera ahí están las consecuencias de la ceguera de haber olvidado a Dios siempre te digo lo mismo a vuestro rey es de crucificar a vuestro rey es de crucificar ahí están las consecuencias el mismo pueblo romano que levantaron su emperador por Cristo vino y le crucificó cien mil jodíos unos años después y el resto de la población la vendió como esclavo y se acabó templo y se acabó todo y allí no quedó piedra sobre piedra y fue por la misericordia de Dios que existieron y hasta hoy quedó un remanente y Dios ha dejado un remanente del pueblo cubano es el exilio y la riqueza del pueblo de Cuba la tiene el exilio Dios fíjate si Dios es misericordioso que a pesar de todo y de todo lo que yo te digo de la ratonera americana Dios le buscó un refugio al pueblo de Cuba y no le permitió actuar estamos amarrados aquí pero no nos permite actuar pero ahí bendijo al exilio lo hizo prosperar y tenemos dinero todo lo de la patria cubana está salvado en el exilio mientras la isla se hunde mientras se pierde como un barco a la deriva en medio del tenebroso y terrible océano de la desesperación ahí está el exilio con sus costumbres con sus tradiciones con su cubanía intacta esperando que llegue el día para volver a construir la patria nueva la tierra cubana la tierra de Martí y la tierra de Marcelo lo que pasa es que Dios en su en su sapicencia sabe cuándo llegará el momento no tienen leche para los niños tuvieron que llamar al PMA al programa mundial de alimentos a pedir agua por seña dice la Biblia que Dios como pecado de idolatría es la soberbia y como pecado de abominación es rebelarse contra él peor que la idolatría y que la adivinación es la soberbia y la rebelión contra Dios ahí está mira donde quedó Hitler mira donde quedó Napoleón mira donde quedó Robespierre mira donde quedó Voltier mira donde quedaron Stalin y el Po Fidel Castro y el Sarí Mao Zedong, Kilminsul y todos los tiranos estos porque Dios es así, mi hijo cuando tú miras lo que está pasando en la sociedad cubana Dios los está llevando como se lleva al asno al buey por el nariz eche para acá eche para acá aquí no hay leche porque no va a haber más leche aquí ya no hay campesino porque yo no quiero que haya campesino en esta tierra aquí cuando te suelte el huracán te va a coger la sequía de tres años aquí cuando creas que en la cosecha de tabaco voy a mandar una plaga para que no te quede ni el palo del tabaco vivo y así lo ha hecho Dios siempre Dios le da un mamellazo cada vez que ellos van a hacer algo Dios le da un mamellazo no le salió el ordenamiento no le salió la batalla de ideas y fíjate si Dios es grande que todos los años de este gobierno todos los años de este gobierno cada año tenía un nombre el año 69 para 70 tiene un nombre muy peculiar el año del esfuerzo del año 69 para 70 el año de la educación el año de la agricultura el año de la institución institucionalización el año de la productividad el año de la batalla de ideas el año del congreso del partido el año de la juventud y los estudiantes el año de la alfabetización alfabetización oiga papá y ahí está la esencia como testimonio viviente cada año el 69 para 70 el año del esfuerzo decisivo era el último esfuerzo en el que decidía todo oiga papá han pasado 50, 40, 50 años no hay azúcar en el país donde se hizo el esfuerzo decisivo para que no faltara más nunca nada ni el azúcar no hay azúcar compay el país donde se hizo una zafra para hacer 10 millones no hay azúcar compay en el país de la alfabetización es donde más indecentes y analfabetos hay a pesar de los elevados grados culturales en el país de la institucionalización lo único que hay es una tiranía que mata a todo el que se lo pone políticamente pues no pueden controlar la corrupción que hay en el país institucionalizado y así cada año el año de la agricultura el año del marabú el año de los marabuzales el año de la agricultura nada compadre porque dios es así mi hijo dios es así mi hijo y dios sabrá dónde los va a llevar y tal vez un buen día dios no de la sorpresa y pam 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 se acabó todo esto sin un tiro la unión soviética se cayó sin un tiro no se disparó un tiro y se cayó el imperio soviético los soviéticos la revolución de octubre cogían a las iglesias las quemaban quemaban los santos los íconos el pueblo botaba todo la liturgia quemaban todo quemaron las iglesias quemaron todo y no se podía hablar de dios allí ya había sido borrado de los libros pero dios no había sido borrado del corazón y aquel imperio enorme que tenía 15 países que eran satélites que tenía 17 repúblicas y poseedor del ejército más grande del mundo de la noche a la mañana como un castillo de una y se cayó sin tirar un tiro y el mundo se quedó fíjate que cuando tú oyes a Putin dice pero esto es el desastre dice Putin que es el desastre geopolítico más grande de la historia humana dice Fidel Castro quien iba a imaginar esa locura el mundo se amaneció rojo y de momento el mundo amaneció de otro color azul porque ese es dios mismo ese es dios mismo sin tirar un tiro sin tirar un tiro el mundo se va a caer la tiranía cubana allí no va a pasar nada allí un buen día dios va a decir hasta aquí hoy es el último día dice la biblia que dios confunda el consejo de los hombres y los hace hacer según su voluntad ahí no va a quedar nada y eso se va a acabar el día que los comunistas no dejen piedra sobre piedra ellos hablan de contra revolucionarios los pobres contra revolucionarios son ellos quien destruyó la revolución fueron ellos quien destruyeron la economía fueron ellos quien destruyeron la sociedad fueron ellos quienes destruyeron la religión fueron ellos la decencia fueron ellos la agricultura la industria todo lo acabaron ellos el partido comunista que no gobierna ni manda solo oriente y guía ha guiado al pueblo de cuba a la destrucción total los quiero mucho se me cuidan por ahí que el dios eterno nos acompañe nos vemos mañana gracias por conectarse hasta ahora no podemos perder la esperanza cuando tú oyes el himno de israel el pueblo judío estuvo dos mil años la esperanza de volver a su tierra oye el canto el himno nacional de israel que dice nadie podrá matar jamás la esperanza de vivir de volver otra vez a jerusalén a la tierra de Sion a Jerusalén nadie nos podrá matar la esperanza de volver a vivir en nuestra patria libre con dignidad con prosperidad en una tierra independiente y soberana con un gobierno cubano con una política exterior cubana que no esté plegado a los intereses de nadie donde los gobernantes se levanten cada día con honestidad con transparencia y con legalidad para trabajar para todos los hijos de la tierra cubana ese es el sueño no solo mío es el sueño de miles de cubanos que murieron que se ahogaron en el mar que perecieron en las selvas del Darién que cayeron por el mundo víctima de la barbaria de la barbarie yéndole al régimen que gobierna Cuba todo lo que está pasando en Cuba es la providencia divina quien lo ha llevado y lo ha guiado hasta aquí dice la Biblia que más allá de la desesperación Dios tiene un destino y un propósito glorioso para cada hombre también lo tiene para el pueblo de Cuba el pueblo argentino está al borde de ver ese futuro glorioso que Dios ha decidido para ellos Dios es un Dios de amor y Dios ama la libertad es un Dios de moralidad y el atributo que más ama en una criatura es la moralidad Javier Milay es un hombre de una moralidad enorme de una honestidad enorme Bukele lo es y Dios va a levantar hombres en Cuba y Dios va a hacer que el comunismo en Cuba se caiga de la noche a la mañana sin que se tire ni un tirito porque así cayó el imperio soviético y ni un tirito se tiró nos vemos mañana que el cielo nos bendiga y nos ampare a todos y nos vemos en Cuba